Mi corazón a ti, mujer, te lo regalé. Es tuyo. Por eso debes cuidarlo. Y debes prometerme que no se lo darás a nadie más. O sea que no permitirás que otra persona venga y me lleve. ¿Sabes por qué? Y estoy seguro de que eso no va a pasar. Porque te amo de verdad y estoy a tu lado para siempre. Porque sin dudarlo me quedaré a tu lado. Porque jamás te faltarán caricias. Ni a mí tampoco. Jamás van a faltar los besos, los abrazos. Ni tampoco faltará la comunicación, mi amor. Por eso te digo, cuidemos nuestro amor hasta el infinito. Y más allá, te amo, mi amor. Besos.